G-Star DJ 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 Star DJ. La digo que rico pero sola no, que aquí no se baila solo, en la pared pegadito siente la presión, venga aquí no se baila solo. Mi tu disculpa, sé que no nos conocemos, pero seguro nos entendemos, yo te vi bailando con la cadera suelta sin un pleno y dije coño, esto se va a poner bueno y que mala suerte la mía, tu bestia de fresa y yo que ando de cacería, pero tu sigues sudando, gastando energía innecesaria, con tu pareja y maridaria que baila. Meneándote la disco que rico pero sola no, que aquí no se baila solo, en la pared pegadito siente la presión, venga aquí no se baila solo. La digo que rico pero sola no, que aquí no se baila solo, en la pared pegadito siente la presión, venga aquí no se baila solo. Tu eres mi santa, la que me aguanta, te arraso y algo se me levanta, ponte salvaje que aquí se te amansa, te saco las venas y te meto la confianza extrema. Y no ves que estás bien buena, yo te trago una ratita en cadena, hoy te morena, a mi me gustan las mujeres ajenas, yo por qué me voy a matar la cocina. Meneándote la disco que rico pero sola no, venga aquí no se baila solo, en la pared pegadito siente la presión, venga aquí no se baila solo. Que la digo que rico pero sola no, que aquí no se baila solo, en la pared pegadito siente la presión, venga aquí no se baila solo. A mi me gusta ese plan cabrón con el que te mueves, tu sabes que esto es, cual que se atreve en el área, pago las cosas necesarias, y tu con tu pareja imaginaria, que vaina. Que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte, no quiero ser solo tu amigo corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda. Muchas cosas quiero hacerte, muchas cosas quiero hacerte, aprecio y contigo despuntarme, corazón de seda, suavecito como su besito, colorcito de esos que se quedan, cubanita ella mi consorte, la patea como un reporte, la matita tiene torte. Una buena en tu university, ella tu pa' mi y yo pa' ella, somos superiores donde seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda. El tiempo es testigo, ella se porta bien, pero se porta mal conmigo, se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello, dice que rompemos la norma, sin pie de la mente, solo tiene 17. El tiempo es un día que soltera, no se compromete, no tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo, buena y malo. Que hay de malo el querer besarte, la mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte, no quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda. Shorty, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción, de lo que te dice el corazón, nosotros somos Superiority, Ozuna, Super J, clásico, los bebécitos. Shorty, revènito, правда, ya te llevo aquí conmigo. El ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba Sienten la sensación Everybody to the dance floor 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 Mientras se te pega, dale más Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'rbajo, ella le da Tienes contacto, pero ya había Si quieres rápido o slow No dejes traer del temblor Dejala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca, ella no baila sola La descontrola Lamba, bang, lamba, pam, pam Cuando el DJ le suena esta hora Sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Le pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom Oye, nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Mándale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom Sur, zoom, 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 zoom Sur, zoom, 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 zoom Let's go Sur, zoom, 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 zoom Malicia sea tú lo sabes Que nadie tiene to zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automatica aprieta el zoom Apaga como una copeta que yo sé que te ponga inquieta Y que me le pide de que te someta el zoom, zoom, zoom Muévate como una aleta, tú se la visite con la meta Y es comértela conmigo presta con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance hasta que te canse Ey, baby, ¿qué tú te acuerdes para hacer? Suéna al enemigo para que me deslaces como el ram, pam, 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 oh, yo, yo No te quites, muévate, dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Y repite, muévate, dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Voz de esas nalgas en el piso Deja que el sudor te ponga rizo su pelo liso Pegate a la pared pa' que se entre el mecanismo Movié esas nalgas como un sismo Y dices, zoom, 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 terremoto Seguí moviendo todo lo que prendo este moto Sabe que me vuelvo loco cuando se cubrita el過去 por loco Con noviecito tú y yo con limón lo toco, rea. Todo lo sabe que esto no se termina. Si te pega más tiempo sentirá la adrenalina. Suena pa' pie en cada vacina. Porque tengo más asiento que abuelita en la cocina, yeah. Sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Ayala, si sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Bailador. 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 Noviecito. Bailador. La prima mía. Que le pasa bailando. De noche en que día. Que le pasa bailando. De noche y de día. Que le pasa bailando. A la prima mía. Que le pasa bailando. A la prima mía. La prima mía. Que le pasa bailando. 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 Se pasaba bailando de noche y de día La tembrobería a la primavera 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 Dicen que quieres verme, que tal no está que vuelva. Dicen que eres pa' chavo, que es lo que quieres, verga. Pero si te sopan, te duele. Otro que te resuelva, por mi cara de tu madre. Y vayas a la mierda, no se pierda. Bájale, llame, porque ya no me interesa. No te dejo que me acuerdas, lo rico que chingas, lo rico que besas. Cómo le pasaba, dale, entonces se me la cabeza. Pues yo busco la letra de puta y se va a la princesa. Ya no tiene VIP, todos los regalos que eran pa' ti. Me lo sumé, me lo pegué, me lo metí, me lo huelí. Yo tu presión está ocupando dos pasos. Tu amor le da deporte igual que tu perrolazo. Yo que tu poco le regalaba un palacio. Tu poco le compra un rol y no te merecen un caso. Si te conozco no te vi, mejor cruza la calle y síguelo por ahí. Que yo no te quiero, me tocó decir adiós. Que yo no te quiero, vio de tal que te coño. Que yo no me tengo que ir mejor que hacía adiós. Yo no te perdí, tú fuiste la que te dio. No se quiere ver, estas loiras que vuelvan. No se quiere pa' a cabo que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde. Otro que te resuelva por las caras de tu madre. Y vete pa' la mierda No se pierda Ahora quiere volver y no importa que se la pegue No le importa si janqueo ni a la hora que llegue Ni cuantas veces la niegue Cuando conozco a otra puta Ella como no te viene ahora Me llama y me busca el show Vende pa' el carajo Haga tu madre Quiero una puta perra que me jodan y me gadre Ahora tengo pal y golfa Hago trío y de madre Al principio no quiere el chavo Al final siempre un recuadre No llames ni me persigas No me jodas ni me sigas Ya odio todo y te sigue amando papilla Porque en mí que es mía Si ya yo te rechazo Salte de mi vida Si ya no te hago caso Ya yo no te quiero Me tocó decirte adiós Ya yo no te quiero Bebé, tarde te voy yo Ya yo no te tengo Estoy mejor que hacer adiós Yo no te perdí Tú fuiste la que peleó Que está loca que vuelva Que se quiere pa' ya Que lo que quiere es verga Pero se te hizo cárcel Otro que te resuelva Pon la cara de tu madre Y vete pa' la mierda No se pierdan LST on the beat Be, be, be E-Q Igualize Eric L Pene de la casa Y abre el pavo Que el mayo se Dejo sin ver Dejo sin ver Dejo sin ver L-A El dominio G-Star DJ Música 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 Gracias por ver el video.